El presidente de Haití, Jovenel Moïse, nombró como primer ministro a Joseph Juth, quien estaba en el Ministerio de Economía para intentar detener la crisis en ese país, en lugar de Fritz William Michel. De esa forma, Haití intenta abrir su quinto gobierno desde 2017 y pese a carecer de parlamento, podrá solicitar préstamos que eviten el resquebrajamiento de la sociedad. El nombramiento está fuera de la Constitución, debido a que la legislatura debe ser consultada y ratificar la declaración de política general del jefe de gobierno. Haití carece de parlamento, pues las elecciones de octubre no se han realizado y no se ha acordado nueva fecha. El jefe de gobierno, Fritz William Michel, salió entre discusiones de elevar precios de venta de animales al Estado, así como tuits ofensivos contra la oposición, la prensa y Martín Moïse, esposa del mandatario.